El doctor Ernesto Sanper Pizano Aquí frente a las oficinas del Congreso El elefante con su manto de mogollas Hizo su primera parada para hacerle una visita a Jeine Mogollón Pero el narcoescándalo crece día a día La iglesia sorpresivamente toma partido de manera muy particular Monseñor Pedro Rubiano se pregunta públicamente ¿Cómo Sanper no vio entrada al elefante? O sea, los dineros de la mafia a su campaña Quien investiga a Sanper en el Congreso, Jeine Mogollón Miembro de la Comisión de Acusaciones Desde un comienzo siembra dudas sobre su imparcialidad Y lleva sobre sus hombros los interrogantes del proceso 8000 ¿De qué manera entró el elefante a la campaña presidencial Sin que se diera cuenta el entonces candidato presidencial Doctor Ernesto Sanper Pizano Esa es una pregunta que no tiene en absoluto Ni concierne a la investigación realizada Por el representante investigador y sus colaboradores Porque se investigó fue la conducta del presidente de la república A mí me parece sumamente improcedente e irrespetuosa Al final de una controvertida investigación En el Congreso de la República culmina el narcoescándalo Señor secretario, sírvase a hacer el conteo de los votos en uno y otro sentido Y anunciarlo a la corporación Por el sí, 111 votos Por el no, 43 En consecuencia, se declara precluida la investigación Al presidente Ernesto Sanper Pizano Ni culpable, ni inocente, precluido Curiosamente el proceso 8000 nunca me involucró Era el proceso contra los políticos Que de alguna manera han establecido relaciones con el narcotráfico Que no era mi caso El caso mío se refería más bien a la financiación de la campaña Hombre, por supuesto que yo podría decir que el 8000 es mi karma Y tal vez después de terminar mi gobierno Bueno, infortunadamente se vino a proveer cómo había sido la infiltración de los dineros en mi campaña Yo acepto que esa infiltración se produjo Y yo, digamos, tengo esa deuda con la sociedad Que tal vez me faltaron previsión en los controles Tal vez las personas que nombré para quemar mi campaña Pues no eran las personas más idóneas Ni más honestas como se demostró Y por supuesto yo estoy dispuesto a pedir perdón por esa equivocación que cometí Aprovechando el caos nacional Los paramilitares que se han consolidado ya en Córdoba Y en la región de Urabá Desafían violentamente a la guerrilla Y se esparcen por todo el país Los paras se convierten en un actor político-militar Cuando la guerra se le mete a la casa y lo saca Un hombre tiene que enfrentarse a lo que sea Y empieza con mucha ética, con mucha moral y respetando muchos valores Pero cuando se ve acosado, desesperado El ser humano recurre a lo que sea por mantenerse vivo La guerrilla sigue recogiendo sus frutos en decenas de poblaciones indefensas A ver, quiten, hagan la discusión de ahí, mano A ver, a ver, quite ahí, usted es pegadista, quite Ábrese a un lado Venga usted pa' acá, háganle pa' acá Háganle pa' acá con la mano arriba Póngale bucita frente a él, hombre Háganle, por aquí vea, por aquí métanse Usted va pa' acá, vea Ábrele, ábrele Ábrele, ábrele Ábrele, sólale Oiga, los coisines hoyos, los coisines A ver, a ver, a ver, a ver Póngale, ábrele, ábrele Le entregamos todo Todos los que habíamos ahí Allá, 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 allá Todos los que habíamos ahí Los entregamos, bueno, ahí Ábrele, ábrele, ábrele Arriba Un взキ�ixes Al otro lado de la geografía en el sur, el ejército trata de contrarrestar a las FARC quienes pasan de la clásica guerra de guerrillas a la guerra de movimientos. Las FARC comienzan a hacer prisioneros del ejército y la policía, lo que no habían hecho hasta entonces. Decenas de militares y civiles son llevados al sur para ser encerrados en verdaderos campos de concentración. La primera de esas tomas tiene lugar en la base de Las Delicias, en el departamento del Caquetá, donde además de una veintena de soldados muertos, las FARC se llevan a 60 soldados más. Cartagena del Chairá, Caquetá, nueve meses después. Samper despeja 14.000 kilómetros cuadrados en el Caquetá para facilitar la liberación de 60 soldados secuestrados en la base de Las Delicias. Las FARC hacen un despliegue inusitado de sus tropas, aprovechando la presencia de los medios de comunicación. del país y del mundo. Este es considerado como el primer despeje de un gobierno para facilitar la liberación de militares secuestrados por la guerrilla. Por estos días, en el Caquetá, santuario legendario de las FARC, la coca es la moneda que todo lo compra. Muy buenos días, don Loma, vengo a llevarme unas vainitas aquí, una remesita poquita, lo único que no tengo es plata. Yo soy una trabajadora sexual, tenemos ahoritico en estos momentos que intercambiar, diciéndolo vulgarmente, polvo por polvo. ¿Qué valen estas vainitas, estas remesitas? Y pues así mismo para cancelarle con... o aquí tengo un puchito de una metita para pagarle. Se puede imaginar que 650 vale un gramo, nosotros estamos recibiendo 15, 16 gramos por acostarnos con cualquier hombre. De todas maneras, nosotros así sea para comernos un bocado de comida tenemos que sacar polvo para pagar, porque aquí no he visto, hace más de cuatro meses, ya va a ser cuatro meses que no se ve un billete de 10 mil. Masacres de campesinos inocentes son realizadas a lo largo y ancho del país por paramilitares, quienes se disputan con la guerrilla el gran negocio de la coca. Permanentemente se están llorando personas, diariamente, es que uno no se acostumbra a ver morir, en ningún momento. Yo creo que la sensibilidad no se pierde ni en el fragor de la guerra, por el contrario, cada día la guerra lo hace muchísimo más sensible a uno. Se tiene que sentir mucho corazón de patria para uno ser capaz de hacer lo que hace, meter toda una vida a una causa justa como esta, cuando lo único que recibimos es sin gratitud por parte del gobierno que se ha obligado a hacerlo, por parte de las fuerzas armadas que tiene que decir que somos bandidos por parte de todo el país.